Hay ocasiones en que los recursos a bomberos escasean. Nos encontramos en la comuna de Penco. En esta ocasión estamos entregando insumos para la Brigada Primer Agua, que se encuentra en esta comuna, es una brigada local a la cual decidimos apoyar. En el año 2023 tuvimos un incendio de magnitud gigantesco acá en la zona. Hacemos un llamado a quienes quieran colaborar con bomberos. No es necesariamente que sea con nosotros. Hay muchos cuerpos de bomberos que también lo necesitan. Queremos agradecer lo que ustedes pudieron hacer esta tarde por la Brigada de Primer Agua. Es una brigada que puede apoyarnos acá, puede dar la alarma hacia el cuerpo de bomberos y poder trabajar en conjunto.